Y Garvey y eso, entonces los venezolanos le dicen a Lemos, mira a tu papá ahí, con Rolando, siempre lo estamos honchando a los dos, mira a tu papá ahí, no le pudiste ganar a Garvey, eso, no, porque la pelea que fue, la voz de los Lemos, vas a venir a discutir nada todavía el arbitraje, compadre, deja eso. ¿Cómo recuerdas a Riquet?